Ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Adamari López, actriz y conductora, es una mujer que se ha visto de frente con tantas cosas, tantos retos que incluso han puesto su vida, colgando de un hilito. Pero a pesar de todo, ella ha logrado sentirse feliz, saliendo adelante de absolutamente todo. En esta ocasión, a través de una nueva entrevista, Adamari contó con lujo de detalle cómo fue que vivió la fuerte ruptura, con el famoso cantante Luis Fonsi. Esto lo vivió en medio de su diagnóstico de la enfermedad terminal en el seno, que le valió su salud tanto emocional como física. Cuando de repente entonces me llega el divorcio, un golpe tan... En 2004, la actriz de La Gata estaba anunciando su compromiso con el intérprete de Despacito. Tristemente, casi al mismo tiempo se le estaba detectando esta enfermedad terminal. El divorcio de la conductora puertorriqueña ha sido uno de los más sonados, y más polémicos del mundo de la farándula, ya que incluso Adamari ha mencionado que ella requirió de ayuda psicológica. En esta ocasión, ella platicó que tuvo que ocultarse a sí misma cosas que le afectaban. De mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar a un psicólogo. El cuerpo es bastante sabio. Adamari López, al estarse guardando tantas pero tantas cosas, estas ya le estaban afectando internamente. Esto quiere decir que ella se estaba haciendo mal a sí misma, porque ella así lo había decidido. Ahora, Adamari ni siquiera sabe cuántos años han pasado desde su divorcio, dando a entender que se encuentra feliz de la vida, tan realizada con cosas que ella únicamente había soñado, y que ahora son una realidad. Y de poder leer y aprender de cómo soltar, de cómo dejar ir. Adamari López, quien estaba protagonizando una telenovela a los 9 años de edad, contó que él ir a un psicólogo para ella era algo muy fuerte. Ella llegó a pensar que solamente platicándolo con su familia y con su círculo cercano, sus contratiempos se irían y ya. Pero esto no fue suficiente para sanar el malestar que tenía dentro de ella. Todo esto nos lo platicó Adamari a través de su libro titulado Viviendo. En este, ella cuenta que fue el cantante Luis Fonsi quien decidió no seguir adelante con su relación. Adamari cuenta que incluso después de que le quitaron el seno izquierdo, su cuerpo obviamente no fue el mismo, por lo que el intérprete le dijo que ya no la deseaba como mujer. Que uno tiene que pasar, que uno tiene que enfrentar para poder crecer, para poder madurar. A través de varias entrevistas, Adamari ha sido muy abierta, hablando de lo duro que fue observar su propio cuerpo cambiar. Por todos los tratamientos que ella estaba teniendo para sacar esa enfermedad terminal de su cuerpo. Y que en ese momento tan fuerte le llegara el divorcio. Adamari, ¿cómo aguantaste? ¿De dónde sacaste esos pantalones? En esta entrevista, Adamari confesó que ella pensaba que su vida estaba enfilada para algo hermoso, algo color de rosa. Pero de repente, ¡órale! Le llega esta ruptura. Y dejar ese rencor, ese dolor, eso que he vivido. Para finalizar, Adamari contó que ella siempre ha tenido la tranquilidad y la fe de que Dios la iba a sacar adelante. Lo que no sabía era que para el 2011, ella volvió a encontrar el amor en una pista de baile, enamorándose del bailarín, con quien actualmente comparte a su hija Alaya, el español Toni Costa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.